So, diputado presidente, compañeros, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura. Un servidor, este, egresó del magisterio en 1977 y en lugar de ser enviado a las comunidades chiapanecas, fui enviado a las comunidades michoacanas. Gracias. ¿Por qué digo esto? Porque ahí conocí a un gran amigo, a un gran maestro, a un gran camarada, que desgraciadamente la semana pasada se lo llevó el COVID y por la trascendencia de su figura, yo, este, he decidido dedicarle unas palabras. De Michoacán hasta las magnas batallas nacionales contra la reforma educativa, laboral y de la seguridad social impuesta en tiempos del neoliberalismo, de origen indígena, se forjó como maestro rural desde muy joven y pronto se convirtió en una institución reconocida como el líder magisterial, arquetípico del militante de la vieja guardia que se reconocía maestro pueblo y se había consolidado en la ética inquebrantable del movimiento democrático sindical a ras de piso en cada movilización. En cada espacio asambleario donde se debatían los grandes problemas de la nación, sin embargo, la formación política que definió su horizonte ideológico no se limitó a las disertaciones de naturaleza gremial ni tampoco a la lectura ortodoxa del marxismo o a los círculos cerrados de las estructuras partidistas leninistas. Era un hombre de pueblo y de raíces ancestrales que simpatizaba con los movimientos por la liberación nacional, con los planteamientos emancipadores de los intelectuales indoamericanos, donde identificaba la permanencia continental de unas élites criollas, primero serviles a los imperios coloniales y después al capital transnacional, cuya antítesis es la unidad magisterial obrero campesino y popular de las castas indígenas, mestizas, afrodescendientes y patrióticas. Es por esto que Melchor no dudó en ser fundador y dirigente al más alto nivel, al más alto rango del movimiento por la liberación nacional, hasta el momento en que el COVID-19 le arrebató la vida. Su militancia y compromiso tienen una larga trayectoria, difícil de resumir. Promotor de los diálogos nacionales a los que convocara don Pablo González Casanova, es rector de la UNAM, fundador de la nueva central de trabajadores en medio de la embestida contra el sindicato mexicano de electricistas, convocante de la Convención Nacional Popular con la que se atendió el llamado urgente del pueblo a la normal rural Isidro Burgos ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Activista y dirigente en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, miembro de la Iniciativa Constituyente Ciudadana Popular, al lado del arzobispo de la Teología de la Liberación, Raúl Vera, fundador y dirigente de la plataforma política social Nuevo País, por mencionar algunos de las más destacadas y destacados espacios de lucha. Compartió y vivió y luchó por el mismo ideal bolivariano de la unidad y la libertad nuestra americana. Después de una década de haber participado en diversos congresos y encuentros internacionales en México, Chile, Bolivia, Venezuela, Perú y Panamá, logró consolidar con fuerza el sendero para una central continental de trabajadores y trabajadoras de la educación que está en proceso de constitución actual. Fue fundador de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA Movimientos Sociales, y representante en ella del Capítulo México, en donde estrechó la mano de Evo Morales y Nicolás Maduro, pero también de cientos de organizaciones de propuestas y contrapeso a los gobiernos de la izquierda como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil. Recientemente impulsó la creación del Foro Social Mesoamericano y del Movimiento Social Mesoamericano, así como el proceso para la organización internacional comunera, donde se articula una instancia de coordinación de organizaciones políticas y de otras que optan por la vía comunal para la liberación nacional y el socialismo. Su huella por la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es innegable. En 2012 recorrió el país coordinando los foros de información y denuncia sobre la reforma educativa, laboral y administrativa de Peña Nieto. Los siguientes años de la imposición reformista los pasó organizando las resistencias magisteriales emergentes en el norte, en el occidente y el oriente del territorio nacional, donde la coordinadora no tenía mayor presencia, contribuyendo a consolidar estructuras democráticas como el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, que rompieron con tres décadas del casicazgo adolescente, encabezados por Nicolás Calleja, o el crecimiento y fortalecimiento del Movimiento de Resistencia de Baja California. Fue él quien durante dos años recopiló un vasto expediente de denuncias y violaciones a los derechos laborales de los maestros y las maestras mexicanas que incluyó las afectaciones de las reformas educativas neoliberales, principalmente la del Pacto por México, documento que presentó ante la instancia internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos en representación del sindicalismo magisterial y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Su trabajo fue de suma valía para que el Estado mexicano fuera declarado culpable. Era un militante de una dimensión holística envidiable. Lo mismo hacía trabajo de base, que realizaba propuestas pedagógicas, participaba de trayectos de formación de cuadros y de tareas de dirección y de movimientos, igual que de coordinación y sistematización de las mesas nacionales con la Secretaría de Educación Pública o la Presidencia de la República. Por si no fuese suficiente su grandeza humana, además era un amigo leal y comprometido, un padre excepcional y un esposo amoroso que compartió sueños, batallas y esperanzas hasta su último aliento al lado de su compañera de vida, la profesora Mirna Santiago Gallegos. Quise leer este pequeño escrito, compañeros, porque creo que no nada más hay que rendirle homenaje a los de la primera transformación, segunda y tercera transformación. Hoy mismo, compañeros, hay héroes y heroínas que están luchando por un mundo mejor, por una patria más justa, porque haya libertades y porque se defiendan nuestros derechos. Hasta siempre, querido compañero Melchor, aquí no termina tu historia, empieza tu legado. Muchas gracias.